90 segundos de colores y creatividad En julio del 2023, la tienda de pintura más completa del país, Colorshop, tomó la audaz iniciativa de convocarme para pintar un mural que reflejara la esencia de su tienda, la pintura en todos sus colores. El punto de partida fue encontrar la propuesta de diseño ideal para el mural. La presentación de ideas estaba lista, el diseño fue aprobado y todo comenzó a tomar forma. El siguiente paso fue el inventario de colores. Colorshop puso a mi disposición una amplia gama de colores de la marca Montana Colors en sus presentaciones Montana Night 4 y Montana Hardcore. Estaba en mi salsa. El primer día me sumergí en una técnica que nunca antes había probado. Rejilla de dibujo. Una herramienta que ayudaría a traspasar el diseño al gran lienzo de la pared con precisión. Una vez que marqué los trazos iniciales, me enfoqué en rellenar el fondo. El segundo día llegó y mi objetivo era finalizar el mural en esa segunda jornada. Pero la cantidad de detalles que aún quedaban por hacer era abrumadora. Sin embargo, mi pasión y determinación me ayudaron a seguir adelante. En el tercer día había logrado completar todos los detalles, o al menos eso pensaba, hasta que detecté que el fondo necesitaba un detalle que hiciera destacar la obra final. Y así empezó el último día de esta travesía, donde finalmente el mural cobró vida en toda su gloria y splendor. Este mural representa la pasión, la creatividad y el espíritu de superación que todos compartimos en esta maravillosa travesía de colores y arte.